Hola a todos videobientes y bienvenidos a un nuevo vídeo de pokémon negro a ver minimizo esto que está aquí perfecto magnífico, justo ahora se me paran las cosas no en el sentido latinoamericano de la palabra afortunadamente está afuera tablet tablet vale, a ver, estábamos en la ciudad esta que no me acuerdo el nombre, porque no importa el nombre, ¿no? ¿cómo se llama? Fallenza el gimnasio Fallenza que ese gimnasio era de tipo cero pues o tierra o algo así, no me acuerdo bien no me acuerdo muy bien que digamos y nos quedamos en que abajo estaban los del tipo, los del equipo Galaxia Galaxia estuve entrenando un poco un poquito a los pokémones, pero una mía, capturé un sigilif que le tenemos que poner el nombre, por supuesto vale, también ah, no, espera, eso es lo que creo que lo tuve en el capítulo anterior no sé, he capturado varios pokémon a los cuales he nombrado algunos yo y otros los vais a poner vosotros el nombre, obviamente creo que voy subdelegado, subleveleado ¿qué está pasando? ¿no han cambiado? no, no han cambiado ya decía yo, me han cambiado como se ve en la tabla lo que faltaba, pero no eso sí, me va un poco un poquitito me va a parar vale alberés está podemos seguir por aquí que no vamos a seguir por aquí y tal había un objeto, no me acuerdo donde había un objeto pero había un objeto maravilloso a ver, vamos a seguir por aquí, que es por donde no, no está, estaba activa este yo creo que, ahora un casco es un objeto muy importante para nosotros ya que nos protege de los golpes deberías darle uno a tu equipo a Pokémon casco dentado, este es el objeto creo el casco dentado es un objeto muy extraño si yo fuera tú le daría uno a un Pokémon de tu equipo cuando un Pokémon lo lleve y un enemigo lance un ataque físico también este recibirá daño los ataques físicos son movimientos a los que se golpea directamente eso supongo le he puesto voz de viejo por alguna razón si cruza en la maña por este punto podrás llegar hasta los almacenes frigoríficos bien, justo lo que quería ya fuimos por el lado derecho así que ahora vamos por aquí si no puedo creer, no me puedo creer que los del equipo plasma estén adquiriendo no me gusta nada el frío, pero no nos queda otra que entrar a buscarnos la jileta entramos a buscarnos si y Akon también está buscando a los del equipo plasma y por alguna razón parece que os tiene en alta estima si, porque ajá, esta es la púscala ah, solo una escama por ambos no puedo entrar no vanilita, vanilita no lo capture lo vamos a capturar o no lo capturamos que decís este es débil contra Acero Roca, fuego Y lucha Y es fuerte contra este Así que no A ver, ¿tengo fuego? No, este tiene un ataque de agua Que puede causar quemadura Pero no Luego está este Que es fuerte Y además tiene Dos ataques fuertes ¿Tengo alguno que tenga ataque de fuego? Sí, este Me ha tocado Te ha tocado Viento y hielo ¿Por qué es fuerte contra tierra, hielo? No comprendo Mi no entiende Me ha matado Pero bueno, da igual O no Ha cubierto el equipo enemigo ¿Eso qué hace? ¿Baja la precisión? No me va a parecer que me haya bajado nada No Por lo que parece, no Vanillite se ha debilitado Fumeta Porque has conseguido par Le he debido ponerla El repartir Experiencia Objeto Quitar Sí Acero es débil Contra fuego Lucha y tierra Así que Este, este o este Me vienen bien Se lo voy a poner a este Se lo voy a poner a este Y a este Le voy a dar el casco dentado Aunque realmente Le vendría mejor a este El casco dentado Se lo voy a cambiar Sí, sí Quiero que suba de nivel ¿Cuál? Quiero que suba de nivel Quiero que suba de nivel este Así que voy a dar el Repartir experiencia Tenía la esta vigor Lo da igual Perfecto Perfecto Vamos a curarlo rápido Venga, cúrate Y reponte Venga, reponte Reponete Loco Venga Perfecto Vamos para dentro Ahora Dios Me estoy acordando De lo que dijo El campeón Pokémon Será cierto Que eso De que un buen Entrenador Debe tener Alguna otra motivación Aparte de hacerse fuerte Y lo estás pensando Ahora que tenemos Algo Un poquito Más importante Que hacer Por mucho Que lo pienso No lo creo Entenderlo Qué fastidio En fin Dejemos de perder El tiempo Y empecemos A inspeccionar El interior Si, me voy a poner Otro Pokémon Porque Aquí habrá Pokémon Es de hielo Así que Me vendrá bien Que este Este en primer lugar Un momento No sé No sé Que la pasaba A la velocidad Rápido Pero bueno Me he dado La partida Experienciada Este Verdad Soy poco Tonto Perdón Piedra lunar Piedra Piedra fuego No me interesa Aquí PS Velocidad Defensa Si, le voy a dar Esta Que es la que tenía Antes Repartir Al final Le hemos dejado Prácticamente Como estaba Bien Vale A ver Perdona Es que no me fío De mí mismo Es que no me fío Solo Menos mal Que tengo el avance Rápido Vale Eh Señor Si paso por aquí No me ves Perfecto Cuanto menos Combata Peor Ajá Mayabol Uh Me gusta Me gusta Vale No Esto era de Volvida ¿Verdad? Esto era para volver Me parece Si Esto era para volver No para ir Hola Juguemos un rato A los almacenes Friberíficos ¿No? Como está todo Congelado Podemos Deslizarnos Y todo Pues a ver ¿Cómo puedo No caer En un combate? Aparece que en cualquiera Esto Perfecto Si hago así Bueno Hace frío Hay que abrir Sabiduría popular Correcto Correcto Muy correcto Eso Operario Simón Apansio Que es el de fuego Tiene sentido De que tenga el de fuego Y no tiene sentido Que yo tenga el eléctrico Porque fuego No es débil Contra eléctrico No tenemos un Oh Qué curioso Ah mira Y además Estoy por encima Del nivel Qué guay Usa bostezo Hijo de guerra Onda Onda Este supongo Que tendrá Más de llamas Como habilidad Nunca lo sabremos Y se murió Digo Durmió Timbur Cambiar Porque este tipo Lucha Luchas débil Contra Siglif Timbur El que tengo yo O el de primer nivel O sea La primera evolución La primera Perfecto Mejora Cinco rayos Te he dejado Loquísimo Macho Perfecto Rapidísimo No se puede sacar No sé No sé qué Muy rápido Despiértate Amigo Botiquín Porque hay Esto es botiquín No se puede usar Ah Se puede usar Ah Vale Es que soy idiota Nada más Eh Despertar Aquí Usar No tengo tu armas En mitad del trabajo Por favor Si hago así Se han ordenado Los objetos Vale Vamos a ver Por aquí Por aquí No Por aquí No Por aquí No Vale Por aquí No hay más huevos Vaya Tienes agujas Para retarme En un sitio tan frío Como este No te estoy retando Venga Vamos a cubrir A combatir Y entramos en calor Pampur Operario Gil Se llama Curioso Yo soy ágil Oh Magnífico Pampur Madre Estupefantástico Escalar Mierda Bueno Afortunadamente Este tipo de agua Sí que me hace poco daño Pero me quemas No No me quemas Milifico Ala Murido quedas Es muy eficaz Y se ha debilitado Ya lo veo Timbur Pues Cambio el polvo Otra vez Sigilith Por favor Revientale la cabeza Que parece que no se ha enterado Bueno Este es otro No sería justo A ver Sí Corrayo Por favor Vale A tu casa Magnífico Operario Gil Mi cuerpo ha entrado en calor Pero la derrota No sé Me he hecho Entre el frío No sé Así Así Y así Hemos llegado No hay nada aquí No, no parece Me puedo saltar a este Arribota Mierda Lo uso Lo uso Perfecto Supongo que este Tendrá el del tipo planta Incluso en los almacenes frigoríficos Mi corazón arde con fuerza Demuéstrame cuánto arde tu corazón Cachiano ¿Se llama? Cachiano Uy es burdo Mierda Mierda Me va a quitar Espero que no tenga antiaéreo Porque me va a matar Si es así Lanzarrocas Tipo tierra Tierra Hace efecto Contra Sí Pero no importa Yo tengo psicorrayo Y tú no De hecho tú eres débil 267 Hostia Cómo se mueve La cola del Del Sigilip Eh Mofa A ver Me enfurece el objetivo Para que solo use Ese movimiento Solo use movimientos De ataque Durante tres turnos No me gusta Imaginemos que Lo hacemos Pero resulta que Nuestro contingente A tu casa Nuestro contingente Ataca después Entonces nosotros Usamos mofa No Ataca antes Nosotros usamos mofa Pero Mierda Pero él Nos Nos hace un ataque Que es súper efectivo Pero nos mata de una Pues estamos muertos En estos almacenes Figuríficos Está el mejor Entrenador De Pokémon De tipo hielo Yo mismo Bien Eso lo vamos a ver ahora Yo digo que no Rex Se llama Rex Vanillite Estás muerto Vanillite Y después vendrá El Timbur Supongo A tu casa Es magnífico Y era súper veloz Pero A mí no gusta A mí no gusta O el siguiente Será de hielo También Muy eficaz Ya lo sabíamos Tal 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 Timbur Si es el mismo Cambiar Pokémon Magnífico Pues ya está Hemos ganado Aunque quiero probar El otro ataque Psíquico Que tiene Pero Como sabemos Que si corra Yo hace puta Pues no Nos vamos A salir De ahí A tu casa Perfecto Pues a lo mejor Sí Mira lo que te digo Anticongelante O algo así Antihielo Correcto A ver Lo primero Vamos a mover A un lugar Un pedi más Aceptible Por si acaso Porque me da Que van a tener El tipo de lucha Quizá no Pero a lo mejor Tú Me vas a quitar El objeto Y se lo vas a dar A este Porque no Lo necesito Perfecto ¿Quieres cambiar Un objeto Por otro? Sí Vale El objeto Se lo vamos a quitar Y vamos a usarlo Aquí Usar Ya no tiene No pasa 50 Vale Quiero usar Las otras Voy a tener más Pero no No importa Demasiado Porque luego Ya farmearé En algún momento Este es para la velocidad Podría hacerle a este Ultraveloz Pero tampoco Tampoco Prefiero que este ataque En algunas ocasiones Más Semilla Aguante Más defensa Para Fumeta Bueno Bueno no tengo No tengo que usarlo Todo ahora Pero eso Eso lo quiero usar Lo quiero usar Vale Ah mira Perfecto Pringa Hiper poción Yo hubiera ponido algo ahí Hijos de perra Hijos de perra Combate Este está congelado Perdido Pobre Pobre Operario Sebas Timbur Este empieza con Timbur ¿Me quedan todos? ¿Tiene dos o tres? A ver Me ha parecido Tenía tres Vale No tengo que cambiar Por este Bueno no pasa nada Un golpe se lo lleva No pasa nada No pasa nada Trato bien Patada baja Tipo lucha Lucha No afecta A volador No De hecho Volador es efectivo Contra lucha Uy No quería dar a ese Bueno No importa Si no lo mato con este Lo mato con el otro O sea bien A ver Dónde está Lucha Es débil Contra volador Hada Y psíquico Hada por alguna razón Que desconozco Pero vale Vanillite Ahora sí Cambiamos al Pokémon Me ha tocado Que la ha tocado En lo que hay Vale Nitrocarga Casi pero no Viento y hielo Espero que no me lo mate Por favor Ni me lo congele Eso estaría Magnífico Vale La velocidad Ha bajado Me la subo yo Dos más Y él me la baja Uno No pasa nada Vale Fuera Siguiente Vanillite Siguiente es Uy mira María Ha subido nivel Magnífico Megagotar Hostia Pues espérate A ver Esto hace 65 Megagotar Hace 40 Enreda Enreda el objetivo Con hierro Y lo derriba Uy Mierda No quería darle ahí Joder Solo a mitad El daño Producido Esto apenas lo he usado Pero aumenta El ataque y ataque especial Lo cual me viene siempre bien Este me viene muy bien Porque además puede bajar La precisión Cuando más peso Es el objetivo Más daño inflige Esto me da siempre Pasivamente 90 de precisión Y este siempre Voy a quitar hierba Porque al final Tampoco lo Y me haga gota No va a pasar Curioso que no aprenda A absorber antes 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 Pero bueno No importa Siguiente Se los mata A todos Se los chinga A todos Venga Vale Adeu Por fin Tenemos a este monstruo Con nosotros Me encanta Es que es cañal Este monstruo Tan Dios Que frío Que frío Sí Mucho frío Mucho Hay aquí algo Ah sí El evento Hay alguien ahí Ahí No Hemos buscado En todos los sitios De los almacenes Friorísticos Menos ahí No Sí Pero antes De tal Vamos a ver Solo es para volver Solo es para Mielda Pues nada ¿Qué pasa? ¿No quieres comprobar Quien es dentro? Sí Vamos a ver Pokémon ¿Os he hecho pupa? Ah Uy Este Esto un poquito más Pero bueno No mucho Vamos a curarnos Eh Poción Aquí Y aquí Vale Marca de sobra Vamos para allá Debería haberme curado He guardado Pero bueno No importa Qué frío Juntos Más a mí Que no puedo El tirito Vaya Vaya No me imaginaba Que te estuvieras Estondiendo Pero si tanto frío Tienes Te podemos Apañar Acompañar Hasta afuera Si quieres Ahora estoy En cargo De cuidar De los Pokémon Amigos Del gran nene Y no pienso Dejar que les pongáis Ni un dedo encima Vosotros En que Los de ellos Entendido A gran Sabia Nosotros Les plantaremos Cada Hostia Pues unos poquitos La jineta Encárgate De la mitad De acuerdo Venga Ah Puedo elegir Hola Equipo plasma Prepárate Soy una De las más fuertes Que hay aquí dentro Vaya Que guay Magnífico Lo que faltaba Eh Yo quería Un combate Doble No es justo Me gusta Truebish Es veneno El veneno Es débil Contra psíquico En teoría Pero cuando estaba Entrenando Pues no No fue débil Contra psíquico Mierda He vuelto a dar Sin querer Bueno No importa Si Esto es lo que Doble bofetón No pasa nada Aunque Aunque Nuestra querida Yigipuff Destruía con el doble bofetón En Pokémon Conquest O sea que O sea que cuidado Doble bofetón Otra vez No pasa nada Doble bofetón Es normal ¿Verdad? Si Corra Psiconda Venga Psiconda Genial Me lo ha esquivado Que guay Un golpe crítico Pues me ha quitado Yo puta Me ha quitado 20 así de una A ver cuánto quita Esto Vale No es débil Contra psíquico Por lo que veo A ver A ver A ver A ver Por favor Por favor Si Corra Yo Y a tomar Por saco Todo Vale A tu casa 114 14 puntos 114 Mario 200 y pico Yo patees Qué mal perder Qué mal perder Tengo Ha dicho Ha dicho Qué mal perder Tengo Qué mal perder Tengo Si Me pregunto Por qué Me está Entrando El sueño Necesitas Ahora mismo A ver 50 50 Sí Vale 50 Perfecto Voy a necesitar Comprar Más pociones Muchas más pociones Vale Vamos Soy uno de los más fuertes Que hay aquí dentro Sí Me lo vais a decir Todos lo mismo Equipo plasma Recluta Porque no tiene Nome Sundae Uh Tipo tierra Débil Contra el hielo Hoja Y agua Humeta Te ha aceptado Preparando Para este momento Yo te Elijo A ti Buena baza No sé Qué hará eso Pero parece Que pupa Escaldar Qué malo Por favor Ah No hace falta No hace falta Que lo quemes Tampoco somos Muy sádicos Aquí What Home Uh Es este tipo Normal Siniestro ¿Verdad? Uf Espérate Espérate Porque es inmune A psíquico Yo soy inmune a fantasma Yo no tengo fantasma No tengo psíquico Es débil Contra lucha Por dos Además Cambia un poco Amigo mío Te jodio Te voy a espabilar A hostias Ha usado Super diente ¿No? Fuera Fuera Tu casa Hombre Hombre A tu casa ¿Dónde las tomas? No lo olvides ¿Qué significa eso? Con tanto frío No paro de tiritar Y así No hay quien gane Sí, sí Será eso No hay quien lo aguante Vale, nada No me dejan Bueno A ver quién toca ahora Preparante Sí, sí La más fuerte Sí, sí Eres la más fuerte Tú en concreto Eres el pilar Que mantiene Al equipo plasma En donde está Liepard Siniestro Puro ¿Verdad? Mielda Bueno No importa Supongo que tendrá persecución Lo cual me hará mucha pupa Ah, vale Un menoma Golpes furia Vasca Magnífico Venga Venga Espabila ¿El silvestre Has usado antes? Ah, mira Oh Hostia No me he estado fijando Cada vez que me atacaba Se ha quitado un huevo de vida Magnífico Me ha tocado Sube Toma ya Y Mario Sube Toma ya Siempre que te he echado La gloria Vale Ay, que bueno Habíamos acordido De los minos de noche Enfrente de los almacenes Para transportar Todos los pokémons Que habíamos robado Pero ya con nos pilló Y los recupera todos Eh, no me interesa Ni me importa Vale, Mario Que siga subiendo El nivel Bueno Mario no Objeto Quitar ¿Quién he dicho Que es el que? Ay, coño Acero O sea que lucha Y tierra Dar objeto Voy a cambiarlo Porque Porque tal Pero Solo un momento Ahí está Le daré las cosas Después No es más fuerte De aquí dentro Sí Ya me he enterado Watch hop Mierda Bueno, no pasa Lo cambio al otro No pasa nada No pasa nada Esperemos que no tenga persecución No tiene persecución Perfecto Pues Tengo que Uy Mierda Tengo que ver Cuánto daño Se supone que hace Vamos a Arriesgarnos Triturar Y me da golpeo Vale Cuánto daño Se supone que hace El 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 Casco dentado No es muy eficaz Ya lo sé No te golpees A ti mismo Por favor Ten un poco De instinto De conservación Hiper no Súper Por cierto Perfecto Ah, no Te vas a terminar Debilitando tú mismo Tío Menos mal Vitor ataque Está confuso Espabila Toma A ver Es muy efectivo Un golpe crítico Y el enemigo Se ha delitado Enviará Scraggy Scraggy Que es siniestro Lucha Es lucha Con lo que es Debilidad psíquico Y es siniestro Con lo que es fuerte Contra psíquico Volador Cambiar Un voto de confianza Este es un Destruyer De la vida Venga Venga Aire afilado Toma ya Vale Aparcado Adelante Equipo Plasma Falla Aunque parezca Que los Pokémon Se lo pasan bien Con la gente En realidad Están sufriendo Mucho De eso No hay duda Claro Seguro que Será eso No me imaginaba Que alguien pudiera Esconderse En un sitio Tan frío Vosotros Llevaos a estos Ladrones De Pokémon Cada uno Se lleva A dos ¿No? Ven aquí Uy Eso se lleva A tres Ah bueno Nunca Te lleva A dos Vaya Soy más fuerte De lo que me había Imaginado Que me imaginaba Prometido Estudar Os estaré esperando En el gimnasio Así que Venid pronto A retarme Quiero que sea Tejano Es que le pega Los ideales Del equipo Plasma Se basan En la separación Absoluta De los Pokémon De su mano Sería como Si los Pokémon Desaparecieran De la faz De la tierra No 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 sería Como eso Que fastidio De tíos No los entiendo Agilita Que hace un frío Que pelábamos Fuera Anda Sí 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 Ahora Ahora voy Que se han dejado Un Pokémon aquí Anti-derretir Anti-derretir ¿Cómo que anti-derretir? Fortaleza De momento Tipo de hielo Debe llevarlo Un Pokémon Mi gusta Por si acaso Solo por si acaso No hace falta No hace falta Iba a curarlos Pero No hace falta No voy a pasar Otra vez Por ahí No me apetece Iwi Vamos Nos Dios Que frío Hace Quiero un poquito De ese frío Aquí También Aquí algo No Bicicleta Vamos a reponernos Un pelín No sé si me he repuesto De revivir Pero bueno Una Me gusta tener De 6 en 6 Porque es Muy de Pokémon En este caso Voy a llevar 10 En este caso 3 Bueno Espérate Que puedo comprar más Déjate Vale Y también Revivir Tengo O pocos Uy De verdad Que usamos Uno antes Nada Y nada Vale Ya está Solo me queda Revivir Pero no estoy seguro Para ayudar Tener algo más No Aquí Algo interesante Mayabal Uy Esto me viene bien Demasiado Hace A los Pokémon salvajes Por la noche O en lugares Oscuros Lo compraré Cuando pueda Ahora Como vamos A ir Contra El líder Todavía no Vamos Venga Tú Gracias por esperar Pokémon Han Han Recuprado La energía Uy Se ha quedado Para abajo Pokémon Es Es de tierra También Eh no Encantado De conocerle Señor Yo me llamo Gechis Y soy el del equipo Plasma Vengo a llevarme A mis súbditos Gracias por cuidar De ellos Oh no No me lo crees Resulta Que tus coleguitas Se han dedicado A ir por ahí Robando Pokémon Me temo que había Un terrible malentendido Lo que nuestro grupo Hace es liberar Pokémon que han caído En malas manos No si suena Fantástico Mira Yo puedo ser Un poco bruto Pero siempre digo Lo que hay Tú en cambio Sueltas tu discursito Que queda muy bien Pero se te ve Un falso Que un billete 25 ¿Cómo llamas tú A eso? Verás Resulta que mi equipo Está muy interesado En que iba Pallanza ¿Sabes? Y tengo muchos Más súbditos Que los aquí presentes Mira Mira No sé Si es verdad O si estás soltando Un farol Pero reconozco Que te has salido Con la tuya Vale De acuerdo Llévatelos Y volver a casita No me esperaba Menos de un comerciante Al que llaman El rey de las minas Capaz de analizar Una situación Al primer golpe de vista Bien Me los llevo Ante Ante el resto De los siete sabios Señor Muchísimas gracias Está bien ¿Acaso los siete sabios? No somos un equipo Al servicio A nuestro señor ¿Cuánto vos sos de un hijo? Y en cuanto a vosotros Seguro que volveremos A vernos tarde o temprano ¿O no han desaparecido? Vaya faena chicos Ahora que había encontrado A estos tipos Bueno Queda recuperaros Y luego Si queréis Liberamos un combate Pokémon Yo lo estoy deseando Ya me he recuperado Supongo que la idea Era evitar Un enfrentamiento En mitad de la calle Aunque me da la sensación De que he dado al botón Sin querer Bueno Yo voy a seguir Entrenando a mi equipo Pokémon Aunque me da la sensación De ese que Es más de lo que parece No soportaría Que me ganara Un tipo como ese Yacón Además si le gano Me haré Con una medalla De gimnasio Vale Lo primero que voy a hacer Es guardar Obviamente Guardado Si Menos mal Que no pasa nada Si Que no se guarda mal Ni nada Vale Una vez guardado Tu Dame el agua Cuando llegué A esta ciudad Me había brumado Por todo lo que había Bueno Por lo menos Voy a darte esto Agua fresquita Se agradece ahora Que calor Que te cajas Te cobran Líderes de gimnasio Una Pokémon De tipo tierra Solo te digo Que los de tipo tierra Son muy vulnerables A los de tipo agua Lo cual te hace preguntarte Por qué ya convive Junto al agua Si Una buena pregunta Vale Y los de tipo hielo También Creo que captura Alguna de hielo Vamos a ver Los que capturamos No le estaba dando Al botón Soy muy listo Y por eso No le estaba dando Al botón A ver De trufa Por favor Vamos a ver Pokémones A ver Tenemos a este Que cambia su Apariencia Según Quiero datos El víbolo Sube el ataque De recibir Uno de tipo planta Interesante No tengo ninguno Uno de tipo hielo Pero tierra es débil Contra planta Lo cual Me gusta Porque tengo Uno de tipo planta Mis bolas No parece ser Continuar operaciones Es ver así A ver Luego tenemos A Lolita Lolitrap Porque es un chico Porque es un chico No por otra cosa Llanto falso Doble botón Se corra yo En barro A ver Que a este Tampoco le vi Cacheo El pokémon puede ver El objeto Que lleva el rival No sé Que sirve Eso Perdón Perdón Vale Entonces Este es de tipo tierra Yo pensaba Que era De otro tipo Antigua de tierra Gafas de sol Sí Estos dos Me van a venir bien Pues Aquí A ver Y aquí Quizás Debería ponerle El casco dentado A uno De estos Dos No sé Yo No sé Yo Vale Podríamos ir Por pokémon De tipo Volador De tipo hielo Bueno El único Que hay Me parece Que es el El de vainilla Ahí hay algo Trabaja Si baja Vale Vamos a empezar Deshaciéndonos De algunos De algunas personas Hola Y tú Ven a compartir Conmigo Sí Sí Estaba ahí Sí A eso iba O Pero Ángel Palpitó Que es de tipo Tierra Pero también Es de tipo Agua Pero Es doblemente Débil Perfecto Perfecto A tu casa Tu 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 Agua Lodosa Eso es de tipo Tierra O de tipo Agua O ambos Sea lo que sea No me hace Daño No le he vuelto A poner Lo que potencia Los ataques De tipo Planta Uh Capullo Se ha atrevido Después de este combate Se lo pongo A ver No te atrevas Buen chico Ahora Muerto Correcto Palpitó Debilitado Hostia Puta Drillbur Drillbur Es tipo Tierra Acero Creo que sí Acero Es débil Contra Bueno No vamos a cambiar De momento No En este No vamos a cambiar Otra vez Drenadoras Es magnífico Garra metal Uh No es de Buena precisión Me gusta Bueno No me va a gustar Cuando lo use yo Pero Me gusta Muy eficaz A lo mejor Es tierra Otra cosa O es solo tierra Oh Mátalo Mátalo Qué pena No tener terremoto Vale Voy a desarrollarme Un poco Aunque no es necesario Pero bueno Así tampoco mal gasto Inútilmente Otros Ya está Gane Y sube de nivel Lo cual es Magnífico Vale No me digas He perdido Has perdido Me dices algo No Entonces Le tengo que dar La semilla Milagro No me se olvide Que soy yo Muy listo Ahí estamos Vale Pues Objeto Quitar Sí Objeto Dar ¿Qué has contado? No tengo nada Que aumente No Esto es de tipo tierra La otra Vale ¿Qué has contado? Vale ¿Qué quiero subir entonces? Creo que el siguiente Es volador Así que quizás Debería darle a él El repartir experiencia Vale Pues vamos Continuemos ¿Dónde estamos? Aquí Conforme subes Te sientes mejor Conforme bajas Te sientes peor Si quieres saber Por qué ya con esta En lo más hondo Tendrás que ganarme Pero no me lo va a decir Igualmente Supongo Para donde se hace A manos de operario Bruno Saca sandile Ay no le he cambiado de lado Los ataques Tengo Intimidación Me cago en todo Alá Drenate Dame Toda Toda Tu vida Magnífico Menos mal que ataco Yo primero Aunque Soy dos niveles Más bajo Lo cual No me explico Pero bueno No no puedo usar objetos no importa puedo usar me la boca que no falla a menos que me bajen la presión que no ha pasado perfecto vale no puedo usar dos veces el mismo ataque verdad ah no vale por nada magnífico desarrollo no ha posible uso que bien ay no no me tritures y oculten vale a ver en la vida de drill bueno si no si no fumeta no va no va a entrenar nada además así me quito también la confusión y todo lo demás drill escaldar soy más rápido porque son más rápidos y tengo tres niveles debajo y además les quito un huevo eso era ágil agarras afil agarro me parece sí no voy a arriesgarme fuera se ha debilitado menos ganado así que estoy por los suelos claro a ver me vas a decir por qué lo que espera a sus rivales en el nivel inferior es que no quiero olvidar que el mismo desde lo más bajo eso es muy bonito es por aquí no es por ahí no es por aquí me he equivocado me he equivocado a ver Por aquí, ¿sabes? La de impresión Si miró a los ojos de mi Pokémon Puedo saber lo que siente Es un buen modo de pasar el tiempo en el gimnasio Supongo Operario Conrado Grocorrock Vale Lo primero que vamos a hacer Amiguito Es me vas a dar toda tu vida Que me muero Y no es plan Triturar Justo lo que no quería Me va a agotar otra vez No me queda más remedio Si le hubiera podido lanzar un Drenador Pero no ha podido Ah, bueno Pues mira A ver si tengo suerte No he tenido suerte Pues nada Claro, ya de por sí me ha bajado el este La precisión Cabral Cabral Esto No falla Magnífico Pero no recupera una mierda El enemigo se ha debilitado O no Ha conseguido pasta Un poquillo no sentimos fatal No me extraño No me extraño tampoco A ver ¿Por qué esta está aquí? Vale A ver A ver cómo están los Pokémon Una pocioncita Le cae De vendría bien Desde aquí Perfecto Más que de sobra Más que de sobra Pero ahora vamos a hacer Que entren un poquito Jugueta Que lo va a necesitar Un poquito Hola Y ya con esta Al fondo del gimnasio Pero antes debo comprobar Que estás en condiciones De medirte con él Con un líder de gimnasio Este es el ascensor Y ya está Oficinista Silvia Pues nada Tribula nivel 29 Creo que me intento evolucionar Si no fue Fumet No fue Creo que fue Fumet Me intento evolucionar En una ocasión Mientras estaba entrenando A ver si no se evoluciona ya Ah va Esto hace Pupa Amigo Joder Por favor Hazme un ataque de contacto Y muérete Oh Magnífico Perfecto No podría pedir yo Cosas mejor Vale Entonces No necesito Realmente No necesito Nada de esto Esto tampoco Curación de estado No Esto que hace Recupera 10 pp Creo que Es posible que aquí A ver No Ni siquiera Qué mierda Macho Aquí no Como tengo una manía De curarlos En este punto Con mal gasto corte Y ya está La cosa Au Me ha matado ¿A que sí? Por favor Dale la experiencia A alguien Amatuka Qué humillación Dice A ver Tú qué dices Descubiré Es Pokémon Y de adulta Pero me dejaron Pasmada O sea Vives en un mundo Donde solo existen Pokémon Y los descubiste De adulta Magnífico Puedo subir hasta arriba No quería hacer esto Realmente Solo quería comprobar Que de verdad Era para Para llegar ahí ¿Sabes? Vale Aún nos quedan algunos A los que me gustaría Enfrentarme Porque Entrenar Pero quizá Ya lo haremos En el siguiente capítulo Este Sí Porque no nos hemos Enfrentado Fijilista Pero este sí Vale Este Perfecto Perfecto Magnífico Ah coño Estaba puesto El para abajo Vale 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 Sí A ver El acero Afecta el fuego Y a tierra Afecta hielo Hielo Planta Agua Pero tierra Es bueno Contrafuego Así que no debería Coger uno de tal A ver Vamos a mirar Obviamente este Me vendrá bien Me vendría bien Este No No especialmente Volador No Fuego No Bicho Roca No Planta Este también Me vendría bien Nessan Maractus Y Nessan Me vendrían muy bien Entrenadores Megogotales Por algodón Yohafilada Este está hecho para Para cansar al objetivo Para cansarlo Para Bueno De momento Lo vamos a dejar aquí Hoy es que Un día especial Porque está mi papi Y tengo que Tengo que estar más Tranquilico No vayamos a molestar Así que vamos a hacer La pausa aquí Vamos a Sabe Estate Sabe Estate Perfecto Y bueno Chicos Pues gracias Por haber estado aquí Conmigo Nos vemos ahora En un ratico En un momentito Nos vemos Chao Chau Chau Chau